El, reality, gastronómico Masterchef, prepara una noche de sorpresas en su próxima emisión, en la que concursantes y jueces despedirán. El año y darán la bienvenida a 2019, con la participación de invitados especiales. Quienes siguen en la competencia recibirán sorpresas especiales pues a la cocina más famosa de México llegarán ocho celebridades que prepararán platillos con ellos en parejas. Lo que se verá el domingo a las 8 y 30 de la tarde horas por Azteca 1. Cada dúo tendrá que conseguir sus ingredientes y, para ello entrará al oscuro mercado de Masterchef, en el que encontrará cualquier tipo de animales, incluso algunos vivos. Gracias por ver el video.